¿Quién se cumple hoy? A su madre se parece cada día un poco más Una parte de niña, otras de mujer Perfumando su pelo, maquillando su piel Abriendo sus alas a un mundo mejor Pero recuerdo Besos de mariposa, cada noche al orar Flores blancas en su pelo prenderé Sabes cuánto te quiero papi Pero esta vez Te abrazaré con toda el alma Después me iré Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa al dormir Con besos de mariposa al dormir